Esta es tu oportunidad de proyectar tu talento y alcanzar lo que siempre has querido Telón Rojo Primer reality online para grupos y cantantes donde podrán ganar Una producción y grabación, un videoclip, sesión fotográfica y diseños ¿Cómo participar? Muy sencillo, inscríbete, graba en vivo en nuestros estudios, promocionate en la red y gana Una producción y grabación, un videoclip, sesión fotográfica y diseños Telón Rojo Contáctanos, arroba galanca producciones